Música Cañonazo por el jardín izquierdo, esa pelota señoras y señores Está del otro lado, le dio la merisquita nariz a la esférica Dosier otra vez castigó la esférica Viene a ser su segundo cuadrangular en días consecutivos El tomazo de los veintal, con lo que viene este contacto Lanzamiento rumbo al pentágono, batazo violento La pelota para atrás, para atrás, para atrás, adiós Lanzamiento rumbo al pentágono, línea candente poderosa La pelota entre la vida y la muerte, ya está echándole un pie Va para la segunda, va para la tercera, se sube a la locomotora Va el tiro, va el corredor, va el tiro, va el corredor Rápido presenta el pitcher, lanzamiento, produce carreras Aquí está, seguramente vendrá la carrera del empate Sale batazo por el rumbo del jardín derecho Ahí viene el corredor, viene el tiro, viene el corredor, viene el tiro Quiento en el plato Retirado, lanzamiento rumbo al pentágono Batazo violento por el rumbo del jardín derecho La pelota para atrás, para atrás, para atrás Está del otro lado Batazo sólido por parte de Aleclores Prendiendo en una recta a los lanzamientos de Miguel Mejía Lanzamiento bajo y lo perdió A relinchar, a moverse todo mundo A llegar a la tierra prometida El poder aquí, es un lanzamiento descontrolado por parte de Kenneth Zingman Se anota una carrera más Levanta la pelota José Amador Muy, muy elevado, profundo, pero elevado Ahí está el patrullero De apertura Cañonazo la pelota por todo el jardín derecho De un bote la está recuperando el patrullero Breña Y se va a traer otra carrera más Y todavía no se acaba Cañonazo la pelota está en terreno bueno Pinta para extrabase Ahí va el jardinero Hay carrera producida Estos dos equipos de gira Y vámonos El tercer strike Lo dejaron parado a Aleclive Termina el partido de pelota Mi modo